Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Y su propuesta en Armonía de Mujer. Nos llevó un poquito de tiempo, un poquito de tiempo que bajé las agrupaciones. La idea de nosotros era promover esos nuevos talentos salidos de estos últimos 10 años de música, producidos por el Big Band de Andrés Briseño, el Big Band de Pablo Gil, la orquesta de rock del Sistema. Bueno, ellos han producido una camada de músicos interesantes y sobre eso fue que me va a hacer. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. Ciertamente estamos buscando promocionar esos nuevos talentos, esas nuevas alternativas musicales que existen, que hay muchísimas y que tal vez a veces no se dan espacios como este para presentarse. Entonces son seis propuestas que ofrecen géneros distintos, desde el jazz, rock, pop, y en mi caso que tengo una fusión donde muestro gran parte de nuestra música tradicional venezolana y latinoamericana también con algunas fusiones interesantes allí. La propuesta pues está orientada a mostrar el talento y nuestra diversidad musical como venezolanas. Tenemos desde una jota carupanera hasta un merengue caraqueño, una gaita azuliana, pero también nos pasamos de repente por una cueca del altiplano, del sur, de América. Tenemos también algo de música latino-caribeña. Mi propuesta es bastante variada, sin embargo está orientada justamente a reivindicar también el rol de la mujer. Que Mariali no solamente es parte de una agrupación, sino que también es parte de la agrupación, de la producción, de la producción de este evento. Bueno, ese es un tema bien interesante porque generalmente dentro del colectivo social se piensa que una discapacidad es un problema, pero cuando uno la acepta, cuando uno se asume como una persona con discapacidad, eso deja de ser un problema y se convierte en una condición. Una condición que forma parte de la diversidad del ser humano, porque bueno, así como hay personas altas, hay bajitas, hay flacas, hay quienes pueden ver, otros que no pueden escuchar. Entonces, el que la gente entienda que somos parte dentro de una sociedad diversa y que comience a ver a la persona con discapacidad como una persona más, con derechos, con deberes y también con talentos, es parte también del trabajo que estoy llevando a cabo. Y bueno, las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que de repente no se asumen como pieza importante en la construcción del país, pues les invito a que crean en sus sueños, que salgan adelante y que comiencen a trabajar, porque seguramente tienen muchísimo que aportar para ustedes y para el país. Que tengo miedo a perderte, perderte después, que tengo miedo a perderte, perderte después. ¡Gracias! ¡Gracias!